Esta sí que es una mala noticia para muchos. Se acaba el verano y hay que volver a clases. Se acaba los días de playa y hay que empezar a comprar útiles, mochilas, computadores, de todo lo que exigen los colegios para rendir el año escolar. Y si aún no sabe dónde conseguir todo esto, Molsofri asoma como una buena alternativa. Basta dar un paseo para encontrar lo que busca y a muy buen precio. 24 unidades por mil. Estos 400, 5 unidades. Después estas gomitas, 6 set por 300. ¿Son de meme? Sí, son los que están de moda. Después tenemos estos crayones, 2 por 300. Estas gomas especiales, 2 por 800. Estos sacapuntas, 2 por 300. Lápiz de color con sacapunta, 700. Pero como los tiempos han cambiado, hoy la educación exige implementos tecnológicos. Y en este galpón ya preparan ofertas especiales para esta difícil vuelta a clases. Sí, ya en estos días la empresa viene con la campaña que se llama Back to School, que vienen harta oferta interesante en lo que son equipo, notebook, impresoras, computadoras de escritorio y esas cosas. Estamos a la espera del cambio de promoción, ya dejando el verano y entrando con todo lo que es el Back to School para Mars. Y si su hijo o hija es de esos que no cuida mucho sus cosas, en distintos módulos, puede encontrar mochilas, estuches y bolsos. Lo ideal siempre es buscar la calidad. Las mochilas, si bien siempre tengo precios más económicos, mochilas son de buena calidad, más o menos como 12.009, 10.009. Y hay mucha variedad de mochilas que seguirte llegando al mes del marzo. Oye, ¿y la gente ya compra sus cosas para el colegio? Sí, sí, supuesto, sí, ya está comprando ellas. Ya está anticipado comprando al mes de marzo, que al febrero ya queda muy corto ya. Ya en la mitad del mes de febrero y a solo semanas de comenzar el año escolar, se afinan las últimas compras de lista de útiles. Si algo le falta para completarla, en Molsofri puede encontrarlo sin pagar de más.